Pues muchas gracias a los miembros del canal, ya saben gente, aquí estaban apareciendo en pantalla los miembros del canal, muchas gracias a los que se unieron al canal o también especialmente, muchas gracias a Dermed, la mayoría fue que regaló pues membresías, muchas gracias al patrón, la neta si se lució eh. Pues bien, estarán viendo en pantalla los miembros del canal, ya saben si te quieres unir al canal, pues está al lado de la suscripción y si quieres apoyarme de manera gratis, pues ya saben, dejen su like y suscríbanse al canal, ya saben que es totalmente gratis, pues bien, menos interrupciones gente, los dejo con el video, nos vemos. Esto va a ser un descontrol la neta, les digo que me sobran las elaisas gente, pues bienvenidos a mi canal gente, a un nuevo video. Pues ahora le toca subiendo el árbol de habilidad y evolución a diamante elaisa de la azulita, les voy a confesar gente, ya había subido esta variante el árbol de habilidad hace como unas 3 semanas y no les traje el video. Bueno, te van a preguntar por qué, porque la neta no me convenció como la jugué, eso fue el motivo. Es bastante complicada, pero esta variante te asegura de matar a una variante sí o sí, es para matar nada más una variante y a la demás ya no va a servir de nada esta variante. En esta variante yo creo que le van a hacer un rework, muy posiblemente. Esas dos habilidades estrellas las van a combinar en una y van a agregar una nueva, es posible, ya que esta variante se me hace un poquito inútil. Para peleas premiadas obviamente, en brechas creo que sí te puede ayudar un poco, pero en las peleas de versus uno creo que sí. Si no, pues díganme en los comentarios. Pues bien, como pueden ver ya le maxé el árbol de habilidad. Aquí está, miren, le puse ritual de sacrificio. Aunque no sé gente, no estoy seguro, díganme en los comentarios qué ilustre le hubieran puesto. Porque la neta no estoy seguro. Pues bien, pues vamos a traerle las partiditas con ella. Y de hecho estoy grabando seguido. Este video no sé cuándo lo vayan a ver, de esta la isa la solita. Pero bueno, ya hay que hacer espacio, ¿no? O por ejemplo, pues me sobran las... Bueno, sí me sobran las esencias un poco. Está nada mal. Pues vamos a ver cómo nos va esto. Fíjense este video lo... Bueno, esta variante la había maxeado el árbol de habilidad hasta la pelea premiada... La pelea premiada del mes anterior. Para que vean el grado. Ya apenas me animé de subirla. Pues la neta, gente, les digo, no sé cómo vaya a salir esto. Pero bueno. Hay una disculpa si no la juego bien. Esta variante hay que llevarla con sí o sí... Una Valentine. Para que nos dé último StarThor. Y lo que sea, la neta. Pero aquí voy a llevarme esta. Y llevarnos a la Lysa, ¿no? Creo que tengo el planeado... Esto va a ser loco, en la neta. Ya sé, creo que sí, llévenle con ritual de sacrificio. Se van a preguntar por qué. Le vamos a hacer sacrificio. Otra cosa que te dice esta variante, gente... Estamos obligados a usar el Inbloqueable. Sí o sí. Ninguna excepción, nada. Tenemos que llevarla sí o sí con Inbloqueable. Y Miguel, ¿qué hace esta variante? Pues vamos a ver las habilidades estrella, ¿no? Una vez por combate, al relevar igual a tu medidor de mayor de... De plot posters del oponente y un frígero armadura durante 15 segundos. Pues regular, no sé. No sé si sea bueno, la neta. Una vez por combate, al usar plot posters del Cat 3, intercambio porcentajes de salud con el oponente y gana regeneración intensa 15 segundos. Es lo que destaca mucho su segunda habilidad. Intercambiamos la vida del rival. O sea que esta variante que tenemos que tenerla al 1% de vida. Por eso les digo que es bastante tediosa. No le voy a decir complicada, es tediosa. Pues vamos a darle. A ver qué pedo, a ver qué pasa, gente. Esto puede salir mal, ¿eh? Y no sé si destaque mucho en versión de oro, ¿eh? Ay, güey, esto va a estar... Cacho, ¿eh? Vamos a ver, vamos a matar a esta castrosa primero. No la papiamos. Espero que toque la otra loca. No toca. Oye, el pinche bug este, que ya saben el bug que siempre me pasa. Me trolearon, gacho. Bien, la matamos. Ahora hay que quitarle el invencible. Bien, ahora hay que dejarnos matar. Van a ver esto. O tampoco no es necesario. Pero yo les digo para tener ya... Listo el inbloqueable ya para poder... Jugarla, ¿no? Les digo cuando quiero que me maten... Es que lo malo es... ¿Por qué no recarga todo? Dios mío. No puedo cambiar la gente. Ah, aquí está, miren. No, esto va a salir muy mal. Muy mal. Les digo que esta variante no sé jugarla. Voy a ver qué hago. No, esta ya se salió de control. Todo eso. Prefiero que se muera. No me hagas inbloqueables, hija. Voy a revivir a la... A la filia. Rápido. Bueno, ya revivió. Ahora sí, gente. Con golpes de precisión activa... Su habilidad, así que... Ay, ese bug tú. No hay tanto pedo. Les digo, es bastante complicado. Y la neta es una variante. Una vez se los digo que no vale la pena mejorar. Hasta que le hagan un rework. Pero bueno, lo hago ahorita ya para tenerla ya en la lista. Y aparte como me sobran las elaisas, pues ya vieron. Pues bien, vamos a ver. La neta no es tan buena. De todos los estoy aquí para calar, eh. Vamos a intentar. No sé por qué no entiendo entonces. Cuando un aliado del equipo es batido, elaisa recupera un 100% de su medida de plot pose. Entonces, ¿por qué no lo carga por completo este? No tiene sentido. Pero bueno. Este ilustre lo veo un poquito inútil. Ya que no me lo recarga. Ya vemos, gente. Ahí sí, esta vez me sale. Ahorita les digo que es bastante complicado usarla. Vamos a matar a este güey. Que salga a jugar tantito elaisa para que recargue el plot poster. ¿No? ¿Para cuándo? Su color, pues la neta yo no soy fan del azul. Pero creo que hace referencia a un personaje de Steve Universe. Creo que se llama así la caricatura. Si no, pues ya saben, gente. Coríjame en los comentarios. De todos modos yo lo pondré en la miniatura, ya saben. Ya saben estos videos de marchando el árbol de habilidad. Ahora sí empieza la diversión, ¿no? Ahora tenemos lista. Vamos a matar a esta loca. Ahora le toca a esta loca. Hay que quitarle eso. Pégame más, güey. Buena. Listo, gente. Lo que quería, ¿eh? Miren. Ya vieron, ahí cambiamos los roles. Y lo malo de esta variante es que nada más es una vez. Lo malo es que este cabrón, pues ganó la regeneración y se curó. Pero en teoría esta variante se baja a un personaje y ya. Y a partir de aquí ya es inútil, ya no hace nada. Ya es un personaje que no tiene habilidades. Es lo malo. Fuera siempre estaría buena la variante, la neta. Ya vieron el ejemplo de cómo usarla. Pues es así. No tiene más. Lo rematamos y listo. A ver si nos sale un personaje que no gane regeneración y eso. Que se cure, ¿no? Para que vean cómo destacó. Pues en teoría es así. Así yo me acuerdo que antes la usaban en brechas. En los versus uno. Pero aquí en este modo, pues no me convence tanto, la neta. Pues vamos a ver otra oportunidad, ¿no? Vamos a ver, gente. O voy a llevar otra variante rota para que... A ver, espérenme. No tiene habilidades, ok. Ilustres, me refiero. La neta, el primer video que grabé con esta loca no me convenció mucho. No la usé bien. Me dio... Es como me pasó con la deriva. No la usé bien y la neta no la subí por eso. Pero pronto se las traeré, gente. No se preocupen. Cuando sepa jugar muy bien con esta umbrela, se las traeré. Pero la neta, es un personaje que tampoco no es buena. Para nada. Tiene que relevar a esta güey. Y enfrentarla al final, a ver si hace el relevo. No creo, ¿verdad? Pues la matamos, vamos a quitarle el invencible. Y listo. Con esta loca. Para que cargara el imbloqueable. Yo por si las moscas, gente, yo se lo recomendaría que le lleven a... La manches. Que no se se ilustre de Squirly, Dios mío. Es raro, ¿eh? Es raro, ¿eh? Pero tomos es bueno el ilustre. Es Squirly. Es nada malo, pero yo una neta, yo prefiero ponerle último estertor. Listo. O de siguiente partida. Perdón, gente. Es que les neta, es bastante complicadillo usarla. Es bastante... Tanto rollo para poder hacer eso. Lo vamos a hacer como la anterior partida. Bueno, la primera partida. Vamos a ver. Ya sé cómo usarla ya. Matamos a esta loca. Y relevamos ella para tener cargado el imbloqueable. Pero en teoría creo que sí se papea a todos esta Liza. Pero cuando ya usamos el imbloqueable, pues se vuelve un personaje bastante inútil. Que no tiene habilidades. Es lo malo. Toca. Ay, pinche. Vamos a cargar el imbloqueable. O la neta, gente. Yo les recomiendo ponerle aumento de medidor a esta variante. Por si se animan en subirla. De todos modos, ya saben que las variantes que les traigo al canal de armachando el árbol de habilidad. Pues las calaremos a nivel 60. A ver qué pedo. Pero la neta, esta variante no va a cambiar mucho. Que digamos. Ah, porque en esta se la... Ya no voy a relevar, gente. Esta es posible que se la papee. Voy a quitar a Cirujana y voy a ponerme otra valentine. Ya te vimos. Y GG's. Así se usa. Yo digo que si es buena nada más para bajar a un personaje. Pero les digo, hay que jugarla muy bien. Y saber jugar con ella. Pues yo, ya saben que soy novato. No las he calado nunca en mi vida. Las variantes que maxeo, obviamente, gente. Para que no me critiquen de ese tema. De que no sé usarla. Pues ya vieron. Así de teoría se tiene que usar. Uff. Esta loca, la corrosiva me hace counter. Porque ya saben que si usamos un plot poster. Obtendrá barreras. Y F ahí no. Vamos a darle aquí del medio. Vas a tener sangre podrida. Obviamente. Me castras. Pero bueno. Vamos a quitar el cirujo. No sé por qué le di pócima. La costumbre. Para que no nos dé regeneraciones. Por eso, eh. Vamos a llevarnos esta. El pedo es que no quiero que se cure esta wey. No quiero que se cure. Pues así. Vamos a darle. Pues creo que si la voy a usar. Nada más voy a entrenar con ella. Para usarla adecuadamente. Yo lo veo que si es buena para nada más papear a uno. No tiene más gente. Vamos a quitarle eso. Hijo de Susie. No seas cabrón. Ya te estás pasando de lanza, loco. Hay que revivir al Rey Furro, eh. Vamos y se me muere esta loca. No hay pedo, eh. Revive a los dos. Una stun, hija. No lo hizo. No, Dios. Ya no lo que pude, gente. Espérame. Este cabrón ya se está pasando de lanza. Hay que darle ya un estate quieto. Al perrito este. Vas allá, wey. Obviamente aquí ya no voy a usar nada de esto. A ver si le baja el 21%. Pero al menos le bajamos mucho. No está mal. Obviamente yo creo que si cambiaré esta variante a tenerla a nivel 60. Va a tener más daño. Pero vean. Al menos sirve para rematar al último. Este Bewell se nos puso roñoso, eh. El desgraciado. No está mal. Esta, no sé. Lo malo es que se va a curar. Hay que saber con quién enfrentarnos con ella, eh. La neta. Así. Vamos a llevarse al de arriba. Pues creo que me voy a ir así. No tengo problema. Vamos a darle. Vamos a ver, gente. Adiós. Adiós. Vamos a cargar el imbloqueable, ya lo saben, ¿no? La neta nos dejamos pegar por Valentine. Oye, espero, gente, que le hagan un rework a esta variante, planeta. A menos que le hagan otra habilidad para que cuando hagas eso de matar a un personaje, al menos que no te quedes sin habilidades. Eso estaría bien. Ahora te toca pegarme, hija. No, no te voy a quitar esto. Pego ya, pégame. Buena. Pégame más para matarte. Y así. Y así. Pues, yis. Ahí está. Ja. Pues no está mala, eh. No está mala para matar a un personaje. No está mal. Lo digo, me retracto. No es mala. Nada más para matar a un personaje sí es súper buena, eh. Pero sí es bastante rollo para hacer esto. No está mal. Y obligados de usar una Valentine, eh. Estamos obligados. Eso sí. Pues igualmente vamos a darles otro ejemplo. Ya vieron el ejemplo, ¿no? Cómo se tiene que usar. Ya al fin me salió. Oye, vamos a quitar al Rey Furro para no estar consumiendo tanta energía. A ver, vamos a llevarnos a mi waifu. Vámonos. De una. Así. A ver, ¿qué pasa? Vamos a ver. Vamos a estar loca. Adiós. Ya saben, hay que recargar el imbloqueable. Ya que el ilustre no funciona. No me lo recarga todo. Yo me acuerdo que antes sí. Yo creo que ese era un bug. O algo así por el estilo, eh. Si no, pues díganme en los comentarios, gente. Porque la neta. Se me hace extraño. Ahí está. Ahora hay que relevar para poder matarla. Ahora sí, pégame, Valentine. Qué obediente eres. GG. Lo sigo diciendo, gente. Aunque combinen sus dos habilidades en una sola, estará bien. Y que le agreguen otra habilidad nueva. Esta variante sería bastante buena en peleas premiadas también. Pues ya ves cómo rematará el último. Está genial eso. Te asegura, digamos, la victoria. Un poco. Y aquí vamos a darle. Ya, por ejemplo. Este sería un buen ejemplo. Te toca el castroso del Big Bano. No, este güey es muy tanque y todo eso. Vamos a ver. A ver si se tanquea la... Muy posiblemente sí se lo tanquee por sus dos armaduras. Por sus cinco armaduras, eh. Pero bueno, a menos lo dejamos a un por ciento de vida. Y eso no está mal. Vamos a darle. Igual hay que hacer la misma estrategia. No tiene más. No tiene nada de raro. A ver. Vamos a matar a los dos primeros, ya saben. Ya está. Ya vale este esmadres, hija. GG. Gracias por que tocara a Peacock. Ya casi cargamos el imbloqueable. Justo a tiempo. Ahora sí. Ya saben lo que procede, ¿no? Vamos a quitar el de... No importa, no importa. Digamos que... GG. Ahí está. Si no gana barreras... Digo, armadura. Bueno, tomo ya. Ya está muerto. Pues sí está buena. Sí está buena. Ya están usándola. Sí me está convenciendo mucho, eh. Está mal. No está nada mal. Pues ya saben, gente. Vamos a evolucionarla, ¿no? Para los del... Lo que quieran ver en diamante. Esta va a ser mi primera vez que la veo. No manches, es que en serio... No es normal esto, gente. Miren. No es normal, eh. Y creo que ya... Posiblemente ya tenga todas las elaisas en diamante. A ver cuáles tengo. Sí. Efectivamente. Les voy a decir esto. Otro personaje finalizado de tema de variantes. Ya las tengo todas en diamante. Esta era la única que me faltaba. Como pueden ver. Vamos a hacer los sonores. Vamos a hacer estos sonores. Obviamente le voy a dar todas las elaisas de... La zurita. Y vamos a darle las repetidas. Estas. Bueno, no. Por si planeo subir otra. Pero no creo. Vamos a ver. Les damos la gratis, ¿no? Ahí está. La gente llega a 24k. Ya saben. La calaremos luego. Cuando la tenga a nivel 60. Puede tardar un montón el proceso. Pero bueno. Yo se los traeré en un futuro. Pues bien. No está mal el color, eh. Se camufla con el color azul. Ahí está, miren. Ya se los dije. No soy fan del azul. Pero bueno. Pues qué opinan de la variante, gente. Yo... Yo la neta... Ya usando la mejor así como vieron. Ya la supe usar. Pues yo le doy un 9. Yo le doy un 9. Te asegura la victoria, digamos. Digamos que te puede matar a uno. Lo malo... Bueno, no es un 9. Le voy a dar un 8. Te voy a decir que lo malo es que cuando usas eso. El imbloqueable y matas a uno. Pues esta variante se queda sin habilidades. Ese es lo malo de ella. Pero de que te asegura matar a un personaje. Sí o sí. Nada más hay que saber con quién enfrentarla. Y la mera verdad, pues... Enfóquenla en full ataque. Porque la neta... Recuerden, si usan el imbloqueable, no va a tener habilidades. ¿Qué atributos les recomiendo? Pues ataque, perforación, tasa crítica y daño crítico. Enfocarla full ataque y darle aumento de medidor. Ilustre, pues ya saben. Ritual de sacrificio, aunque no funcione. Y prestigio, pues sí. ¿Quién no? Pues ya saben, gente. Si les gusta este tipo de videos, pues dejen su like. Y suscríbanse al canal si les gusta mi contenido. Si quieren apoyarme en tema económico, pues ahí está el botón de unirse. Ya saben que me ayuda mucho. O los super chat, también sí pueden hacer. Pueden mandarme tickets. Pues si lo desean, pues ya saben. Mándame una propina, lo que sé. Ya saben en YouTube. Sus movidas raras. Y si no, pues nada más me vale que le den like al video. Y que se suscriban. Ya saben que es gratis eso. Pues bien. Nos vemos en el siguiente video. Adiós, gente. Pues sí, me convenció, eh. Y antes de irme, pues para que vean que sí les digo la verdad. Ahí están todas las slices del juego. En diamante, gente. Qué bonito se ve mi colección, eh. Qué bonito. Será creo que mi segundo personaje que tengo ya todo en diamante. Pues no está mal, eh. Pues nos vemos en el siguiente video, gente. Adiós. Adiós.